Hola, hola, miren aquí andamos esperando a que, ahí estaban Amber y su novio y mi marido, vinimos aquí a lo de las bikes, pero ellos no trajeron sus bikes, estamos esperando que regresen aquí las bikes para las bicicletas para irnos, yo sí traigo la mía, yo aquí traigo la niña, y pues ahorita nos vamos a ir a andar en toda la strip de Las Vegas en bicicleta, no creo que los puedo grabar porque como viene la bicicleta, me la parto yo creo, ah miren ya van a regresar a algunas bicicletas, por marido, Amber, hola, eh, ahorita les voy a enseñar, pues como ven ahorita aquí, ay miren no me peiné, traigo el pelo acá recogido, este vamos a ir ahorita aquí a andar en bike, miren yo aquí traigo la mía, este ahorita toda la gente como está cerrado todo en strip, so toda la gente se está viniendo a andar en bicicletas en strip, so también nosotros vinimos a andar aquí en bicicleta a ver que tal les va a necesitar, no sé si los voy a poder grabar mucho o no, porque como voy con la bicicleta y voy con una mano, si puedo les grabo y si siento así como que me la voy a partir y no puedo, pues lo les voy a grabar, pero este ya les estaré enseñando por aquí, que están por primera vez, ya están aquí haciendo, eh, y vemos, ya los prendí, ay, ¿dónde están? este, entonces ya les digo, pues así es como vamos a andar haciendo hoy, solamente nos venimos nosotros, mi hija, su novio y unos amigos de mi esposo, de su trabajo, desde aquí estamos un grupito, un poquito, no muy grande, como de ocho, este, y pues ya estaremos viendo por aquí, a ratito las miras. Bueno, aquí estamos listos con nuestras bikes, miren, aquí está el hotel El Sahara, aquí está Amber, Mateo, aquí ya esperamos las, Mateo, su novio, mi yerno, I don't know that line, Oh, that's even better, Okay, listos, Ahora sí, vámonos, ¿para qué lado, no? O ¿dónde están de acá? Pues nomás me saludé, ya no supe para dónde se fueron. Bueno, pues aquí ya vamos listos con nuestros amigos, allá está Michael, ahí está Fausto, y aquí está el amigo de mi esposo, hola. Okay, Pikachu. So, uh... So, ya estamos listos para irnos a andar en bikes. Acá está la... La Ambercita. De la casa. Ya, porque... No se siente bien, ¿eh? 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 No se siente bien. Vamos a grabar un poquito aquí, que voy con una mano, que hay como que más espacio, porque... Allá estaba muy, este... Congestionado. Y no crean que estoy muy buena. La verdad es que tengo 20 años que no he andado en bicicleta. Ya estoy viejita. Mínimo 20 años, ¿eh? Que no he andado en bicicleta. Yo creo que más, como unos 23. Que no he andado en bicicleta, así es de que... Miren, aquí ya voy. Así es de que no crean. Este, si es un poquito difícil con una mano, pues porque no tengo la práctica. Y luego no sé casi a frenar. Entonces ya sabrán, parezco principiante aquí. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Allá va mi marido, mírenlo. Agua, chocas, ve. Aquí vamos. Ay. No crean que soy muy buena, no crean que soy muy buena. Ay. Bueno. Aquí hay como que mucho bache. Espérenme. Aquí creo que ya me tengo que subir, ¿eh? ¿O me puedo ir por abajo? Ahí sí. Por abajo, ¿no? ¿Está cerrado? Sí, por abajo. Ok. Bueno. Aquí va mi marido. Saluda a él. Ay. Ay. No crean que son muy buenas, no crean. Aquí voy a duras penas. Sobreviviendo. Andando en bicicleta en el strip. Están arreglando la calle. Entonces está cerrado este lado, la carretera. Aquí va Amber. Yay. Aquí va Amber. Y va mi esposo. Y aquí vamos todos. Bueno. Ay, si ya nos vamos a parar. Las dejo porque no sé a frenar. Ay. Allá van, Amber. Me van dejando. Ay, espérenme. Se me va. Bueno, aquí vamos enfrente de él. Treasure Island. Y. Quién sabe si podamos ir por aquí o no. Pero ya aquí vamos. Si no nos dan un ticket. Miren qué bonito se ve. Aquí yo voy. Mi bicicleta. Ay. Aquí ya tienen unos esposados ahí. Pobrecitos. Tienen a tres. Ahorita aquí se ve pura bicicleta. Vamos otra vez. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos, vamos. Si no me la parto ahorita. Es que voy con una mano y como les digo. Ay. Se ve bonito. ¿Verdad? Miren qué bonito se ve. Siempre me dejan atrás. Ya sea caminando o en bicicleta. Siempre soy la última. Mira qué bonito se ve aquí las luces. Bueno, aquí están todos. Ay, ay, ay. Las dejo. No puedo. Ya los alcancé. ¿Qué? Por la calle. Bueno, aquí vamos. Las bicicletas. Vamos. Allá va Amber. Amber. Aquí vamos nosotros. Miren qué bonito se ve. Con los ñ No ya. No- No. No es más. No es más. No más. No sin. Aquí vamos todos. hola hola joven pika no, what's your name? pikachu no, así le dicen Mateo aquí está el chisers aquí vamos todos, aquí va Raúl y aquí vamos las bicicletas bueno, las dejo ahorita les grabo un poquito porque vamos a darle cuando le doy no, vean que soy muy buena me voy para los lados como si fuera moto ya casi va a cambiar la luz miren que bonita se ve miren aquí andamos hola aquí andamos en bikes miren que bonito se ve todo andamos en strip en las bikes miren aquí ya ahí vamos, ahí vamos porque no nos atropellen ahorita aquí hoy todo el mundo en bicicletas miren aquí ya vamos aquí vienen los demás miren ya les gané ahí vienen todos si no me estrello ahorita aquí ahí vienen todos allá miren bueno pues aquí vamos en strip en el carril derecho no no si me voy para allá me pego en la de bordo no soy muy buena bueno aquí ya vamos todos somos como ocho no bueno somos varios desde que las dejo porque ya me cansé con una mano bye miren el corazón allá que tiene el MGM si lo alcanzas a ver con las ventanas hicieron ahí un corazón ya me lo pasé aquí está Amber saluda aquí está Amber aquí está la compañera de trabajo de mi esposo puros de trabajo ya está mi yerno y aquí vamos en la strip miren muchos andan aquí cruisin y otros en bicicleta bueno nos vamos miren aquí vamos por esta avenida se ve bien bonito verdad aquí yo voy mi bicicleta ay me ando cayendo bueno tengo que comprarme esos adaptadores para la bicicleta porque así siento que me la voy a partir ay dios ya me dejaron hasta atrás bueno ya va ya va es que no puedo ver bien con el aire en los ojos me lloran entonces no crean que es tan fácil ay viene un carro viene un carro si miran un movimiento brusco es porque viene un carro y me ando cayendo no crean que sea buena sea media güey bueno aquí vamos a pasar por donde está el oh aquí ando por donde está el París ya me la ando partiendo me ando machucando acá está el Bellasio miren que bonito se ve bueno aquí no me los puedo alcanzar miren que bonito miren como pueden ver todo esto se ve cerrado bueno creo que ya les grabé un poquito bueno hasta las fuentes están apagadas ya les grabé un poquito ya las dejo al ratito porque creo que me van a machucar aquí ay bueno no aquí vamos todos pero la verdad la verdad que ya siento que ya no llego hicimos bueno no hicimos vamos a hacer ahorita que lleguemos de regreso aquí vamos a hacer 5 millas ni yo lo puedo creer créanme que ni yo puedo creer que hice tanto tiempo aunque ya estoy ahogada ya siento que no llego que no llego que no llego no llego o o o o o o o ¡Gracias! 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 Esta sí es una vida grande. Creo que aquí sí tengo que parar. Miren qué preciosidad. ¡Dale, ve que te alcanzo! ¡Te alcanzo! Aquí voy con una mano, ¿eh? Me voy a tomar un poquito medio suelta. Aquí vamos, aquí vamos. A ver si ahorita no me la aparto, espérame. ¿Es que voy con una mano? Mira, ya dejó su bike. Miren, hay una línea grandísima para agarrar todavía las bicicletas. Y ya son las, ¿qué? Diez y media, once. Como once. Como las once. Y, ay, Amber se quedó ya en la luz. Hasta allá, miren, Amber le agarró la luz roja. Adiós. 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 Adiós.